de la ciudad de la ciudad de México coge lo otro, agarran esto, y lo traen a regalir, ahí está el agua, ya levantan, ya no tiene que funcionar el agua. ¿Un caminador? Sí. ¿Deben que habernos recorregado ahí? ¿Deben que sí? No. ¿Arrancharon en el centro? Sí. Ahora, ya me sacó agua. Ya me sacó agua, ya me sacó agua, ya me sacó agua. Ya me sacó agua, ya me sacó agua. ¿Está en el centro? Sí, ya no, ya no, vamos a arreglar. Ah, sí, sí, está en la zona de la casa. Hay una cosa importante que se puede tomar, que se puede tomar. Ah, si yo no me busqué, a los paquete, yo te estaba en el centro. Así, en el centro de la barra, a los paquete. Ya está ahí, vamos a arreglar. Gracias.